El heredero que te lean un cuento antes de dormir es buenísimo. Hoy te contaré dos historias. La primera es el niño que casi fue príncipe. Mucho ojo y pon atención. Un rey que no tiene hijos convoca un concurso para elegir al príncipe heredero. El niño que supera todas las pruebas aún siendo excelente es impaciente, lo que preocupa al rey. El rey decide poner la prueba llevándole al bosque con un perro y mostrándole un gran tesoro en el centro del bosque. El rey se marcha un momento, diciéndole que si espera a su vuelta todo será suyo y le deja con el perro. El niño acepta la situación, pero pronto se impacienta y a pesar de las advertencias del perro, el niño no espera para entrar. En cuanto lo hace, el tesoro desaparece. Y el niño pierde el tesoro y la posibilidad de ser príncipe. ¡Qué salado! Aprendieron la lección. El niño que fue escogido fue excelente en todo, pero tenía el defecto de la impaciencia. Bueno, pero ahora pasemos a otro cuento. Este se llama El cuentito. Había una vez un cuento cortito, de aspecto chiquito, letras pequeñitas y poquitas palabras. Era tan poca cosa que apenas nadie reparaba en él, sintiéndose triste y olvidado. Llegó incluso a envidiar a los cuentos mayores. Esos que siempre había una oportunidad eran elegidos primero. Pero un día, un viejo y perezoso periodista encontró un huequito entre sus escritos. Y buscando cómo llenarlo, solo encontró aquel cuentito. A regañadientes lo incluyó entre sus palabras. Y al día siguiente, el cuentito se leyó en mil lugares. Era tan cortito que siempre había tiempo para contarlo. Y en solo unos pocos días, el mundo entero conocía su historia. Una sencilla historia que hablaba de que da igual ser grande o pequeño, gordo o flaco, rápido o lento. Porque precisamente de aquello que nos hace especiales surgirá nuestra gran oportunidad. ¡Qué excelente enseñanza! Aquello que nos hace especiales nos puede servir de oportunidades que solo nosotros podemos aprovechar. ¡Ay, chicos! A mí ya me está dando sueño. Pero bueno, ustedes sigan con más de RG Elementos. ¡Transformate! ¡Vos también! ¡Ay, chao, chicos!